Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Mónica, por si sois nuevas por aquí y hoy os traigo un vídeo diferente, este ha sido un poco improvisado, no tenía pensamiento pero he pensado que sería una buena idea hacerlo, a lo mejor espero que os guste os cuento un poquito, resulta que en Instagram dos chicas han tenido la iniciativa de hacer looks inspirados en flores, ya que estamos en primavera pues qué más bonito que hacer unos looks inspirados en flores y esta semana toca inspirarse en una rosa, entonces me ha parecido una buena idea porque a veces nos falta inspiración, no sabemos a la hora de hacer nuestros maquillajes, estamos un poco plof y no sabemos de dónde sacar ideas y a veces pues la misma naturaleza nos puede dar ideas, ya sean flores, animalitos, lo que queráis, lo que más os guste, entonces he pensado que estaría chulo compartir mi primer look inspirado en una rosa con vosotras, cada semana habrá una flor diferente y no sé, he pensado que sería una buena idea de hacer algo así diferente, inspirado en algo que podemos encontrar en cualquier lado y así pues no sé, dar un poco rienda suelta a nuestra creatividad, entonces hoy pues voy a hacer un look inspirado en esta flor, ahí la tenéis, entonces como podéis deducir los tonos van a ser los que veis ahí, no sé qué va a salir, tengo una ligera idea de qué hacer, que salga o no, ya veremos, pero bueno yo lo voy a intentar, que no se ha dicho, me parecen unos tonos muy chulos, además voy a intentar crear un look que podamos llevar a la calle tranquilamente y creo, le he estado dando vueltas a ver a qué material, qué sombras podía utilizar, porque a ver sombras rosas tengo un montón, pero creo que he dado con una combinación que me va a ir muy bien y de paso os enseñaría cómo funcionan estas sombras, porque en el canal os he enseñado swatches, pero creo, no estoy segura al 100%, vale, si resulta que hay algo ya os lo dejaré enlazado, creo que no tengo ningún look hecho con las sombras que os voy a enseñar ahora, vale, así que he pensado que sería una buena idea de paso de hacer el look inspirado en la rosa, en enseñaros también cómo funcionan estas sombras, básicamente, entonces las sombras que voy a usar hoy son de Lethal, de acuerdo, esta es mi paleta personalizada de Lethal, entonces voy a usar estas sombras, abajo de todas formas os dejaré, ya me enguerro, os dejaré las sombras que vaya a utilizar, vale, porque claro, aquí no tengo los nombres, tengo que, los tengo aquí atrás, los miraré, pero bueno, os iré enseñando, abajo os dejaré todas las sombras que vaya a usar, por si os gusta el look, de todas formas, si tenéis una paleta con tonos similares, podéis usarla tranquilamente, vale, yo he pensado más que nada eso, que sería una buena idea de utilizar estas sombras, porque creo que no os he dejado ningún look con ellas, y os he hablado maravillas de ellas, pero no he supuesto nada, entonces es un poco surrealista, bueno, ya está, ya están las manos limpias, así que nada, hoy ya veis que la introducción es diferente, no voy maquillada, porque no sé todavía lo que va a salir y quiero que sea sorpresa, a ver si os quedáis hasta el final a verlo, venga, pues nada, vamos al lío, hoy me he puesto un poco mona y me he planchado el pelo, que ya tocaba, creo que desde que me hice las mechas que no me lo había planchado todavía, y es que siempre salgo, me doy cuenta que los looks quedan muy chulos, pero los pelos que salgo son... punto y aparte, pero es que tengo un pelo muy salvaje y no hay manera de domesticarlo, así que bueno, cada día me queda una forma, voy a simplemente ponerme una pinza aquí, para que no me moleste, al aplicarme el maquillaje y ya está, quería ponerme una banda también en el flequillo, pero el problema que tengo con la banda es que luego me queda todo chafado aquí y entonces me queda el flequillo rollo visera y no hay manera de bajarlo, así que nada, me lo subiré yo misma y ya está, ya estoy lista para ir al cole. Bueno, pues nada, vamos a empezar, que si no me enrollo yo sola. Voy a usar la misma base que usé en el último tutorial, porque quiero darle al look un aspecto fresco y muy natural. Hoy no voy a usar bronceador, porque quiero que sea como muy romántico, muy etéreo, ¿vale? Entonces quiero oprimar la luminosidad y voy a usar esta base de Yves Roger, es la Pure Light, así que voy a ponerme un poco aquí, ya os he hablado mucho de ella y la verdad que me gusta mucho como queda, que deja un resultado muy bonito, muy jugoso en la piel y a ver, muy natural, que es lo que yo busco para este look. Creo que ya os he comentado alguna vez, yo no soy muy de probar bases, si una me funciona, pues generalmente sigo usando esta. Yo en este caso tengo en casa cuatro bases, creo, cuatro, sí, cuatro. Esta, una de Maybelline, que ya también os he enseñado mucho en el canal, una Nestic de Vivo y una de Oriflame, que me gusta mucho también, pero deja la piel más mate. Me encanta sobre todo cuando hace más calor y eso, porque matifica mucho y así no se ve la piel tan grasa. Matifica, pero quedando bien, no acartonado, ¿vale? Ya, de hecho, creo que os la he enseñado por aquí el canal también en algún vídeo tutorial. Pero bueno, es que, a ver, a mí Oriflame es una marca que tiene productos que me gustan mucho. El problema es que, claro, lo tienes que pillar por la web, funciona diferente, no la puedes encontrar en todas las tiendas y por eso no os enseño más productos, porque ya os tenéis que registrar y comprar solo productos de ellos. A lo mejor no os interesa. De todas formas, ya cuando os hago algún tutorial donde salga algún producto, os dejo el link a la web, porque podéis apuntaros directamente y ya está. Lo que pasa es que funciona un poquito diferente al resto de páginas y, claro, no es que sea complicado comprar, ¿vale? Pero ya hay sponsors y, bueno, es un poco diferente. Si a alguna le interesa saber cómo funciona, pues nada, me lo decís y ya os lo explico. Yo hace tiempo estuve trabajando con ellos, pero ahora ya no, ya solo soy socia y me compro mis cositas cuando me apetece y ya está. Bueno, dicho esto, pues ya me he puesto la base, como veis queda muy natural, queda la piel muy jugosa, muy bonita. Así que voy a aplicar el corrector. Voy a usar este, el Fit Me de Maybelline, que ya sabéis que es el que normalmente suelo usar porque me funciona muy bien. Y, bueno, vamos al lío. Hoy no me voy a ensuciar los dedos, que ya sé que a muchos no os gusta, pero esta brochita me va muy bien también para difuminar y cubrir bien la zona. Y bueno, veis queda muy bien, cubre muy bien, funciona genial. Yo, a ver, estoy haciendo estos vídeos también un poco con ánimo de entreteneros, de si puedo pues enseñar alguna cosita, pues mira, genial. Sobre todo entreteneros, ya sé que es una época complicada y no todo el mundo tiene la cabeza para esto y puede parecer muy frívolo, pero creo que es necesario mentalmente que estemos un poco distraídos también para no acabar un poco cucú, porque es muy complicado. No sabemos cómo manejarlo. Entonces creo que por salud mental estar encerrado tantos días y encima con el bombardeo mediático, con lo mismo las 24 horas, creo que puede ser perjudicial. Entonces, aunque esto no sea... A ver, yo veo las noticias y me pongo mala, pero es que a ver, hay que distraerse de alguna forma porque si no vamos a acabar fatal de la azotea. Entonces, un poco si os puedo animar de alguna forma con mis vídeos entreteneros, pues oye, no pretendo nada más. En fin, vamos a usar los polvos, voy a usar los Fit Me de Maybelline, que van muy bien también porque matifican, pero aguantan muy bien y dejan la piel bonita también. De verdad que me están gustando un montón porque me aguantan la piel matificada durante bastante tiempo. Así que cuando los acabe, seguramente voy a repetir con ellos ya sabéis que a mí me gusta ir probando productos nuevos y descubrir nuevas joyitas. Ahora no es momento para descubrir joyitas, ya tendremos tiempo, así que voy usando lo de casa y por eso vais a ver que voy repitiendo también productos. Pero bueno, al final y al cabo, si tienes cosas para qué poner a buscar más, ¿no? Voy a poner un poco de iluminador. En este caso voy a usar este de Catrice, el High Glow Mineral Highlighter, que una de vosotras se enamoró de este iluminador, es que es una pasada y debo decir que está todavía a la venta, ¿vale? No es una edición limitada y no está fuera de stock, o sea, que lo podéis encontrar si os gusta. Este es el tono 10, Light Infusion. De todas formas, como siempre, os dejaré abajo todo lo que use con tonos y todo, ¿vale? Como veis, deja una luz súper bonita. No es de estos que lleva glitter, ¿vale? Queda muy natural para diario y se puede modular. Si queréis potenciar un poquito más, pues se pone un poco más y ya está. Pero me gusta mucho este iluminador. Yo ya os digo contorno y eso no voy a hacer porque no lo tengo controlado. Y hoy tampoco quiero ponerme iluminador porque hay iluminador bronceado porque quiero dejar la piel lo más resplandeciente posible. Y con el bronceador generalmente me queda como muy bronceada y me apaga un poco el tono. Para las cejas no me voy a complicar mucho. Voy a usar el Mamie Brow de Essence. Hoy, ya que es domingo de Ramos, pues me he puesto un poco mona. Ya me he puesto una camisita que no soy yo muy partidaria de las camisas. También os lo digo, ¿eh? Esto de que me tiren de ciertas zonas no me ofrece demasiada comodidad. Y no porque no sea mi talla, porque no me he engordado, todo lo contrario. O sea, desde que estoy en casa he bajado peso porque estoy controlando mucho más lo que como. No como ciertas porquerías, no como grasas y no como tanto realmente. Tampoco porque pienso, si tampoco lo voy a quemar, ¿para qué voy a comer tanto? Ya que estamos confinados, pues cuidarnos un poco la salud, que al final y al cabo también, cuidar la salud también aumenta las defensas y eso también nos ayuda a luchar contra las enfermedades. Así que lo mejor, aprovechar el tiempo para hacer cosas que nos gusten y para cuidarnos un poco también, haciendo un poco de deporte y comiendo sano. Y salir reforzados de esto. Claro que algún capricho me doy, ¿vale? Que esto el otro día me dio por hacer un bizcocho de chocolate y platano, que está buenísimo. Pero bueno, ¿qué es? No es para hacerlo siempre. Voy a aplicarme el colorete, que me lo he dejado. Colorete. Primero colorete. Este ya el pobre ya casi que no se ve. Pero bueno, así atrás luz y se ve. Es el Vivid Baked Blush de Makeup Revolution en el tono One for Playing Games. Este colorete me encanta. Creo que lo he repetido tres veces. Uno se me rompió, se me cayó, se me rompió, me dolió del alma, pero lo volví a comprar porque me gusta mucho la luminosidad que da. Deja un tono muy natural, pero queda muy luminoso. Y a mí me encantan los coloretes así que dan luz. Me gustan un montón. Y este es que queda muy bonito. Es como si estuviera sonrosada, como si tuviera dado un poquillo así el calorcillo y estas ahí sonrosadillas. Deja un aspecto muy natural, no es demasiado potente, se puede modular. La verdad que queda muy bonito. Porque yo cuando entro que me entra un poco el calorcillo siempre la rojez me viene por aquí y dicen, bueno lo he leído en varios sitios, que el colorete hay que aplicarlo como si fuera tu propio color. Entonces cuando tú tienes un poquito de calorcillo que te sale el colorete en las mejillas, fíjate en las zonas que se te ponen más rojitas, ahí hay que aplicar el colorete. Porque dicen que así queda como más natural. Y eso es lo que hago yo básicamente. A ver que yo ya os lo he dicho muchas veces, yo no soy maquilladora profesional, soy una simple aficionada. Lo que pasa que he visto muchos vídeos, he leído mucho y voy intentando perfeccionar técnicas y la verdad que me apasiona este mundillo. Entonces nada, yo comparto lo que sé con vosotras, que no significa que sea todo correcto, vale. O sea, yo lo he ido aprendiendo y lo que voy aprendiendo lo voy aplicando. Ahora sí voy a usar la prebase de párpados. Como veis la piel queda muy luminosa, queda bonita. No me hacía falta bronceador realmente hoy porque quiero algo muy sutil y el protagonismo se lo van a llevar los ojos. Así que la piel ya estaba preparada también. Yo ya me he hidratado. Porque igual que cuando tú pintas un cuadro, no lo pintas sobre un lienzo sucio, roto y hecho polvo. Pintas un cuadro sobre un lienzo blanco, súper bien preparado. Pues con el rostro pasa lo mismo. Si te cuidas la piel, es el mejor lienzo que puedes tener. Porque una piel hidratada, bien cuidada y bien limpia, siempre tendrá buen aspecto. Y bueno, si hay acné y cosas estas, ya esto ya es tema hormonal. Pero si te lo cuidas también mejora un montón. Yo, por ejemplo, no suelo tener mucho acné. Ahora ya, a ver, por edad ya no me toca. Pero también de más jovencilla tampoco he sido persona de tener mucho acné. Pero bueno, de tanto en tanto sí por el tema de la grasa. Porque yo tenía, siempre he tenido piel mixta, pero he tenido más grasa. Ahora se me ha regulado un poquito, pero siempre he tenido la piel como un poco más grasa. Y esto de aquí era criminal, la de brillos que me salían. Y sí que me salían más granitos. Entonces yo lo que me fue muy bien para tratar los granos fue el aceite de árbol de té, que es natural y es antiséptico y eso me iba de fábula. Me lo aplicaba, me limpiaba el rostro con un jaboncito de aceite de árbol de té y luego me aplicaba el tónico y lo notaba un montón. Me ayudaba muchísimo a controlar el tema granos y a que todo quedara como la piel, como mucho más bonita, más limpia y se me secaban los granitos antes. Así que si tenéis ese problema echadle un vistazo porque la verdad que son productos que funcionan muy bien y son naturales, no nos pueden dañar. Evidentemente si es un acné muy severo consultar al médico porque es el único que os puede dar el tratamiento adecuado. Por muchos productos que hay en el mercado lo mejor es consultar a un dermatólogo. Pero bueno, dicho esto vamos a pasar a los ojos y para para darle un poquito lo que es la forma es que tengo aquí este es mi cubilete de pinceles vale y lo tengo lleno y siempre uso los mismos pero bueno voy a usar este este pincel que me lo habéis preguntado muchas veces de make up revolution me vino en un pack de estos de navidad hace unos años y la verdad que es que es una maravilla no funciona muy bien bueno para para aplicar aquí en esta zona voy a usar esta de aquí, esto es complicado de manejar, a ver esta de aquí vale que ya os diréis cuál es a ver la primera es 1, 2, 3, la 4, 1, 2, 3, 4 y mago en que lo tengo puesto ahí detrás voy a hacerlo todo la zona de la banana como dicen aquí y esto me servirá para luego difuminar mejor las sombras que vaya poniendo abajo y que quede todo como más integrado esta sombra es mate evidentemente pero es una sombra ideal para transición porque queda pigmenta pero no es es una sombra hiper pigmentada queda sutil queda muy bonita y además es que no se la puedes aplicar en un montón de combinaciones diferentes me gusta un montón súper recomendada además las sombras de lesales que es una maravilla ya lo veréis una pasada junto con las de neve y nabla para mí creo que son de las mejores sombras que hay en el mercado de un precio así ni gama alta ni gama hipereconómica vale un precio medio soy muy fan de las marcas indies la verdad porque nabla al principio era igual ahora se ha hecho como más comercial porque ya la podemos encontrar en un montón de sitios neve y leza ya solo en glam town al menos que yo sepa pero pero es que son marcas que son una maravilla y funcionan genial deberían tener mucha más venta aquí en españa así que nada si os gusta conocer marcas nuevas y eso pues quedaros por aquí el canal porque yo voy a ir enseñando a cuenta porque soy un culo inquieto y me gusta mucho investigar y encontrar joyitas por ahí nuevas marcas que no son tan conocidas pero que funcionan muy bien y bueno aparte de las que ya todas conocemos y eso me gusta también probar otras cosas porque a veces nos volcamos a lo comercial que es lo fácil de encontrar y nos perdemos otras otras marcas que funcionan de maravilla y es una lástima es como como todo tú puedes tener por ejemplo una tienda en el barrio que tenga una ropa preciosa pero que no sea de marca pero la ropa es preciosa y te queda ideal pero como no es el corte inglés o zara o una marca conocida pues no tiene tanta ventana persona significa que no merezca la pena pues hay que descubrir esas cositas y sobre todo chicas una cosa que me parece súper importante cuando pase todo esto y que esperemos que sea pronto y que no haya que lamentar más víctimas porque es horroroso yo no puedo ver las noticias cada vez que veo los números ya ya es que me bueno cuando pase todo esto apoyar al pequeño comercio porque son los que lo van a pasar peor tener en cuenta que no tienen los beneficios que tienen las marcas grandes los pequeños comercios necesitan ayuda así que echarles un cable porque lo van a pasar mal en fin dicho esto voy a aplicar como no tengo ningún tengo una sombra clara pero esta es la que voy a usar en el párpado móvil porque veréis lo peculiar que es es una sombra duocromo y se ve blanca pero no es blanca tiene destellos rosados entonces para esta zona de aquí no la voy a usar y no tengo tengo una vainilla pero es más oscurita así que voy a usar los polvos de Maybelline otra vez para aplicar aquí y difuminar posibles cortes de todas formas ya sabéis que luego echaré un poquito de aplicar un poquito de iluminador en esta zona pero es más que nada para difuminar pequeños cortes y como veis las sombras que queda quedan muy bonita es muy bonita esta sombra bueno vamos a al lío a ver para para hacer un poco de remarcar un poco la mirada en esta zona de aquí voy a usar esta sombra de aquí que es una pasada es la tercera de la segunda fila que es unity y es preciosa es una sombra rosa entre es que es un rosa y granate que queda muy bonita es otra de mis favoritas esta combinación yo creo que la usé ya en un look hace un montón de tiempo quedó precioso así que voy a repetir y la voy a aplicar en esta zona de aquí ya veis esta también es mate me veis la pigmentación que tiene esto es una brutalidad por favor pero aún así aún siendo unas sombras sombras muy pigmentadas se trabajan súper bien se difuminan genial no tienen caída y se pueden modular también puedes modular la intensidad entonces me parecen ideales que conste que yo no cobro nada de comisiones que no estoy haciendo publicidad de nada porque yo esto lo comprado yo no son sombras baratas pero es que merece mucho la pena y ahora he sacado una paleta que es muy bonita también es una colaboración con una youtuber me parece preciosa pero ya ha pillado con todo esto y glam town no sé si la va a traer o qué va a hacer porque la última de neve tampoco la ha traído que yo sepa veo un poco parado el tema así que de momento no sé de todas formas si os gustan las sombras del éxito se pueden pedir a la misma web del éxito también vale en caso de que glam town no tú no 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 tuviera o así se pueden mandar se pueden comprar allí también lo malo son los gastos de envío que no salen no salen muy baratos pero bueno queda muy bonita esta sombra vamos al otro ojo yo ya sabéis que le doy mucha importancia al tema de difuminar porque creo que es lo mejor para que quede un maquillaje bonito elegante que no se vean cortes me parece que es lo más ideal así que no tengáis miedo de pasaros difuminando porque si si se os va el color siempre podéis aplicar más pero siempre es mejor que quede bien integrado porque os quedará más bonito y esta ya estaría y ahora voy a aplicar lo que os he dicho antes que es una pasada esa sombra ya la veréis queda muy bonita y es esta de aquí es esta de aquí que ya os digo es arsenic aunque la veáis blanca ahora veréis lo bonita que queda veis ese halo rosado es preciosa ahora me iba a difuminar así uy que mal mirad que bonita queda y veis que se veía blanca me engaña mucho esta tengo que probar hoy por favor que he hecho yo y tengo que probar estos días de hacer un cat cris que no lo he hecho nunca leo parda yo y no sé qué narices he hecho es que mal me he pasado me he flipado con la sombra me he pasado a ver si lo arreglo ahora pondré un poquito de la otra y ya está este sí este ha quedado perfecto voy a hacer un pequeño arreglillo porque me he pasado con la sombra voy a coger la sombra más oscurita la voy a aplicar aquí y ahora a ver tengo dudas porque quería hacer una cosa pero no sé si va a quedar bien entonces no sé si hacer un delineado negro arriba y uno verde abajo es que si delineo verde arriba verde abajo va a quedar demasiado feo demasiado verde creo que voy a hacer eso voy a coger Maybelline voy a hacer un delineado a ras de pestañas como siempre que no me deja me deja moverme necesito esto más cerquita que si no bueno este ya estaría voy a hacer el otro fuera de cámara y ahora seguimos porque si no esto se va a hacer súper largo ya llevo media hora y ya estoy de vuelta como veis ya está creo que ha quedado muy bonito y ahora voy a aplicar verde en la zona de abajo este es de Essence es el tono High Hava Green y voy a usarlo en la waterline para darle ese toque verde de las hojas que ahora acabaré de complementar y queda muy bonito pero voy a acabar de complementarlo con otra sombra verde que me parece impresionante es esta a ver 1, 2, 3, 4, 5 es esta de aquí la verde que es la 1, 2, 3, 4, 5 es que lo tengo que ir contando a ver vamos a difuminar y vamos al otro ojo y hacemos lo mismo si mientras estáis viendo el vídeo y con zumbidos o cosas de estas es porque yo grabo con el móvil no tengo cámara ni nada entonces estoy grabando con el móvil y claro si me mandan mensajes pues me hace me hace esa vibración cuando tenga dinero ya me compraré una cámara en el momento me voy tirando de móvil no tengo otra bueno como veis ya queda queda la combinación ya estaría ahí ya tenemos arriba los rosas de la rosa y el verde de las hojas y ahora lo que haré será usar iluminador otra vez en el arco de la ceja y en el lagrimal la creación lo que haré la creación es en el lagrimal la creación la creación Ahí ya estamos Y ya estaría Ahora me falta solo la máscara de pestañas Tengo un montón, ¿vale? Últimamente os enseño siempre las mismas Porque son las que estoy usando Pero bueno, hoy voy a repetir con Burlesque Ya buscaré otras porque tengo de otras marcas Tengo de Millo, tengo de Belle Y tengo alguna más por ahí Ya las buscaré Y intentaré ir probándolas con vosotras también, ¿vale? Pero bueno, hoy voy a lo seguro Porque esta máscara ya sabéis que me gusta un montón Porque hace pestañones Lo ideal sería ponerse pestañas postizas Pero como no tengo mucha maña Y aunque tengo algunas Tampoco son mega exageradas Bueno, hay una que sí que es muy exagerada Y esa tampoco creo que sea la más adecuada para este look Pues nada, tiro de máscara de pestañas Que hagan pestañones Sí, ya está No, 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 no No, no, no voy a dar una segunda capa fuera de cámara y ya acabo y ya está y como veis es que dejan pestañones es una pasada esta máscara como punto final ya voy a usar este labial de Maybelline que ya sabéis, yo os he dicho muchas veces que me encantan estos labiales este es el 200 Rose Embrace y es este rosita de aquí porque tampoco quiero poner unos labios demasiado potentes y ya estaría vamos a soltarnos la pinza ya que me he planchado el pelo al menos que luzca y bueno este sería el look acabado creo que ha quedado como muy primaveral muy en los tonos de la rosa que os he enseñado y no sé qué os parece yo creo que sí que ha acertado bastante con los tonos y como veis es bastante fácil crear un look inspirado pues eso en una flor en un animalito no sé es cuestión de un poquito de imaginación y ya está y tenéis un look ahí chulo espero que os sirva de inspiración que os animéis también vosotras a probar si queréis participar en el reto y estáis por Instagram os dejo abajo también el hashtag que tenéis que hacer y un poco lo que tenéis que seguir y ya está es muy fácil así que nada os animo a que probéis y espero veros por ahí y ver vuestras creaciones también pues nada por hoy es todo nos vemos en un próximo vídeo que supongo que será prontito donde os enseñaré los swatches de las sombras de nabla que ya los tengo preparados me falta solo hacer la introducción y ya haré el vídeo y esta semana seguramente os lo subiré igual jueves o por ahí os subiré el vídeo pues nada lo dicho espero que estéis todas bien que os cuidéis mucho si no tenéis la suerte de estar bien espero que si es que estáis malitos o malitas recuperaos muy pronto y todo vaya bien prontito y bueno muchísimos ánimos ¿vale? aparte de eso pues nada los demás eso quedaos en casa hacer cositas que os gusten y aprovechar el tiempo pues bueno os dejo ya y espero que os haya gustado si es así dadle al like dejadme comentario lo que queráis que yo siempre os leo y os contesto y si no os he suscrito al canal suscribíos y dadle a la campanita para que youtube os avise cuando suba un nuevo vídeo y ya está no os doy más la brasa venga hasta el próximo vídeo chao